hola amigos bienvenidos a mi canal augustuberzx y estamos en minecraft y vamos a hacer un versus de uno contra uno contra uno contra uno vamos a enfrentar a los dinosaurios más grandes de minecraft pero antes tengo que crear una roca para que no ya sabes bueno durante un rato bueno bueno no necesitaremos la piedra en esta esquina no está esquinas azul esquina olvide la comida para alimentar es que una verde gigante es que no solo no creo que ha sido aún listo que comience la batalla un versus de cuatro vamos a ver quien ganará lleganos giganotosaurios eliminado Intocinosaurio, eliminado Indominus Rex, eliminado Bueno amigos amigos, el ganador es Tiranosaurio Rex Rexy Bueno gente, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse a mi canal Y nos vemos en el próximo episodio de aquí Si tengo likes por Rexy, que el gano O la batalla, el es el ganador Bueno Winner No olviden suscribirse a mi canal